Después del alambrado con las manitos arriba, arriba y las palmas, y las palmas, y las palmas, más arriba, más arriba. A ver la gente que está aquí con las manitos arriba haciendo palmas, seguimos con las palmas, la barra que está allí con las manos arriba, eso. Seguimos con las palmas, y las palmas arriba, más arriba, más arriba, escuchá, cumbia nomás. No escucho nada, cómense. Y los manitos me sombran a mí Sufriré como dice Sufriré Y solo me dejará No escucho nada No sé si lo soportaré Y así no me podré Dar paso atrás Más fuerte Mi vida se quiere niñar No sé si lo soportaré Más fuerte Quiero saber de tu amor No tienes más nada Quiero saber de tu amor Y sé que lo sabes No sé si lo soportaré No escucho nada No sé si lo soportaré 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 No sé si lo soportaré